El ganador es Ruta Continental, Cadena Continental, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán. Todo. Muy bien, felicitaciones para Ruta Continental, quien entrega el premio por abstract, el señor Daniel Fewer. Ruta Continental, Cadena Continental, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán son los ganadores del Martín Fierro Federal en Radio Rubro Informativo. Ruta Continental, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Salta y Tucumán. ¿Cómo lo hacemos? Y sin embargo lo hicimos, la frase está hecha, pero juntos hicimos la fuerza. Gracias a mi familia, a mis sobrinos y a mi novio que lo amo y a todos mis compañeros. Gracias a todos los presentes, queremos contarles que este programa nació gracias a la nueva ley de medios y que por la falta de aplicación de la misma, hoy no está en el aire. Así que todos los que estamos acá hoy y que queremos ser los medios, debemos de luchar para que se aplique definitivamente la nueva ley de medios y vuelva este programa y otros tantos al aire para que haya mayores informativos federales en todo el país y se termine con el centralismo de capital. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, un saludo muy especial a toda la gente de Tucumán, que está haciendo fuerza, a todos los chicos de Ruta Continental, que seguramente están muy expectantes. A mi familia, a todos los que me apoyan, especialmente a Rocío, a Sofía, a Misoles. Un beso enorme para ellas y a la familia que formé con Manuel y mis padres. Un beso grande. Gracias. Muy bien, muchas gracias. De la radio volvemos nuevamente a la televisión y en este caso vamos a...